¿Es una fecha que tú sí de verdad festejas con tu pareja o eres menos? No, sí festejo con el Rodrigo, me tiro del ropero, del ventilador, claro, surprise, todo. Como ven, Yuri llegó de Cuba con ganas de celebrar San Valentín junto a su marido y hasta le dio tiempo a explicar por qué algunas artistas de su talla todavía no han encontrado a su galán. Yo pienso que a veces es muy difícil también que un hombre diga, ¿Ella gana más que yo? ¿O ella es más famosa que yo? Les cuesta mucho. Es como Rodrigo, pues si ella gana más que yo, es más famosa, a ella la pelan más que a mí, pero yo soy su esposo y el dueño de su corazón. Otro de los factores que, según Yuri, perjudican a los artistas en sus relaciones son los besos y sobre todo las escenas de cama que graban en telenovelas o videos musicales. Por ejemplo, ahora en el video, habían unos cubanos ahí guapísimos y, ¡Ay, San Ernesto, qué bueno está esto! ¡Ay, Santa María! Yo ni quería. Pero yo veía que mi esposo estaba allá y decía yo, no, no puedo portarme mal. Pues, ¿cómo? Es mi trabajo, mi amor, es mi trabajo. Y se arrastran con los actores y con la nada, tampoco así. Eso se llama calentura, chulo. Hicimos un pacto de que en ningún modo, por eso ya no me han llamado para hacer novelas, porque las novelas, pues, hay que besarse. Y la verdad, pues, sí se siente, sí se siente. ¿Cómo no? Uno siente, uno siente. ¿Es la de Chayana? Sí sentí, mucho. No, cómo no, besa muy bonito. Aunque sea tu trabajo, hay que respetar a los esposos. Por eso hay tanto divorcio y por eso los novios no aguantan a las artistas. Yuri también habló de la vez que una famosa actriz trató de coquetear con su esposo. No, no le dije nada, la miré con unos ojos de, síguele, mana, y te va a caer la maldición jarocha. Y ella entendió así como que, ¡ay, tan guapo tu esposo! Para terminar, Yuri habló del mortal coronavirus, procedente de China, que ha sido contraído por más de 65 mil personas, dejando casi 1,500 víctimas mortales hasta la fecha, aunque sus palabras pueden sonar políticamente incorrectas por la forma en que se refiere a personas de ascendencia asiática. El cubrebocas es por el coronavirus. Sí, es que en el avión venía gente oriental, y venían tosiendo, y venían... ¡Sí, marito! Entonces yo dije, ¡ay, Padre Santo, cúbreme! Todavía no hay cura, entonces hay que ser precavidos, hay que andar con su cubrebocas, y ya me voy y ya me callo. Bye, chao. Lujo y extrema seguridad fue lo que se vivió el pasado 25 de enero en la boda de Alejandrina Guzmán Salazar, hija del Chapo Guzmán, que le dio el sí a Edgar Cáceres, Sobrinos de Blanca...